¡Genial! ¡Madre mía! ¡Qué sucias están las gafas! ¿Qué has hecho con ellas? Da igual, no importa. Deja que te dé algo por las molestias. Hey, bienvenidos a un nuevo capítulo de Digi-Lite. Y bueno, pues estamos aquí, señores. De nuevo, ya tengo micro. Acabo de entregarles la misión. Creo que el nuevo micro este... Vamos, no me he gastado mucho. Creo que suena un poco metálico, ¿verdad? Pero bueno, mientras no suene mal... Por casualidad no sabrás dónde está Christoph, ¿no? Christoph, el nuevo explorador. Ayo supervisa a los exploradores. ¿Por qué no le preguntas? Está en la planta 19. Planta 19. Y bueno, espero que... Los exploradores han visto a gente entrando en el colegio. Allí está pasando algo. Espero que, bueno, que me hayáis echado de menos. Yo sí, yo tenía mucho mono, la verdad, ya de jugar. Y claro, es que no he querido jugar nada hasta no tener micro. Tampoco podía jugar al otro, al... Tranquilo, ¿vale? Hay mucho que hacer en el... Al leer, ¿eh? Espero que saques un hueco para echarle un vistazo al tablón. Necesito componentes electrónicos, tanto... Ah, pero este a lo mejor... A Toilas. 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 Pinturas para niños. ¿Quién manda los aviones? Componentes. Componentes eléctricos para Rahim. No esperes que las radios funcionen mejor. Rahim quiere construir un robot corredor. Tiene ideas raras en la cabeza. Pues nada, hecha. Ya los teníamos. Teníamos misiones, ¿no? Por aquí... Si vamos a ver a Dedrek... Venga, vamos a ver a Dedrek. Los huidizos, un tipo infectado. Esto es lo de... Lo de... Crane, ¿estás ahí? Estoy. ¿Qué pasa, Spike? Nada, que si me necesitas, estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza. ¿Sabes lo más raro? Dice que lo extorsionó un hombre joven cuya voz era muy parecida a la tuya. Tú no sabrás nada del tema por casualidad, ¿verdad? Tío... ¿Te va? Tío, tengo prisa. Hasta luego, Spike. A ver, Dedrek, está adentro, joder. Está empezando a ver... Y... ¿Qué noticia? ¿Sabes? Si hay demonios, tiene que haber ángeles, ¿no? Hola, Dedrek. ¿Hay alguien en el colegio? Los exploradores han visto a gente entrando allí. Sí, ¿qué? No te preocupes. Mientras estemos aquí vigilando el cozarro, no pasará nadie. Ya está. Esto era todo lo que tenemos que hablar. Pues nada, vámonos. A ver qué tenemos por aquí. Mira, hay misiones aquí a saco. Pues ya está, vamos a hacer esas. Vamos, obviamente, vamos de noche. Como ya sabéis. A mí me gusta... A mí me gusta la noche. Vete. ¡Oh, oh, oh, oh! Que me pillan. Anda, vete a la mierda. ¿Habrá algo para aquí? Ah, no me voy a parar aquí a farmear, eh. Si no, nos tiramos aquí una hora. Entre que la preparo, porque siempre la preparo y tal. Nos tiramos aquí una hora. Vamos a escalar, eso sí. Adiós. No, es que me pegó. Sube, sube. Muy bien. ¿Qué quieres? Amigo, aquí. ¿Qué? Hostia, no. Ya, yo te vendré a ver un día de estos. Ayúdame a subir, amigo. Eh, sube. Qué malo soy la hostia, ¿eh? Sube para arriba. ¿Qué pasa? Los sonidos son esos. Mira, tenemos aquí cerca una misión. ¿No? Sí, hay una misión aquí. A ver cuál es. Jafar está buscando un buen corredor. Eh, vamos a hacerla, ¿no? Ahí estamos. ¿Ven cómo subo? No puedo subir por ningún lado. Ah, aquí. Este fue el que extorsioné. A ver, esta... ¿Es tú? ¿Quieres calmarte un poco antes de explicarme lo que ocurre? Sí, claro. Probaré eso. Seguro que funciona. Un poco de calma lo solucionará todo. No. Alejarme de ti sí que lo solucionará todo. Vale, vale. Espera. Ya estoy tranquilo, tío. Verás, yo fabrico bengalas para Rice, ¿vale? ¿Bengalas como señales de socorro? No, bengalas UV. Bengalas que las criaturas nocturnas no pueden soportar porque emiten radiación UV, que significa ultravioleta. Un rollo científico. Te entiendo, bengalas UV. Continúa. No hay continuación. El zinc se ha contaminado con flúor. No sirve. Además, me he quedado sin aguarrás. No es difícil de encontrar, aunque en estos tiempos sí lo es. Entonces, cuando el agente de Rice venga a recoger su pedido... Ah, ¿ahora contrata gente? Pensaba que solo contrataba a gorilas psicópatas. ¿Qué necesitas para fabricar bengalas? Solo zinc y aguarrás. Tengo todo lo demás. Lo que necesito está en los almacenes de la estación de clasificación. Pero un tipo como yo no duraría ni 10 segundos ahí fuera. Me sorprende que un tipo como tú haya durado tanto aquí dentro. Ah, muy gracioso. Muy, muy gracioso. Puede que vaya en busca de los materiales, pero si lo hago, me darás la mitad de lo que te den por ellos. ¿La mitad? Ni hablar. Estás chiflado. Puedes darme la mitad de algo o quedarte con el 100% de nada. La mitad. Trato hecho. Bueno, pues ya tenemos negocio. Aunque no era con este con lo que teníamos que hablar. Bueno, vamos a pillar más misiones. Hola, Kurt. Hola, tengo entendido que buscáis un corredor. Buscamos a uno que diga que sí en lugar de no. Jafar puede contarte más. Ya está. ¿Dónde está el señor Jafar? ¿Estás dentro? Jafar. Jafar. Oh. Hola. Joder, ¿otra vez tú? Es decir, ¿qué rayos haces aquí? Cálmate. Ya no estoy con Rice. De hecho, solo le hice un trabajillo por la seguridad de la torre. Y te pido perdón por aquello. En serio. ¿En serio? En serio. De vez en cuando hacía algún trabajito para Brecken. Si no me crees, puedes preguntar en la torre. Bueno, ¿qué pasa, Jafar? Hemos interceptado algunas transmisiones de Rice. Una de sus cuadrillas ha encontrado algo en la obra. Y están súper emocionados. No dijeron de qué se trata. Pero hablaron de echar la torre abajo de un golpe. Alguien tiene que ir a ver de qué se trata y confiscarlo o destruirlo. Yo soy alguien. Enhorabuena. El trabajo es tuyo. ¿Quién si no? Estamos en contacto. Bueno, pues vamos para allá a ver dónde está. ¿Dónde está? Mis en misiones. Hermanos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Tampoco. Vea hasta la hora, es este Controlar misión Ahí estamos Parece que no está muy lejos, ¿no? Ah, sí, sí, se está en cacha Bueno, vale, hop Venga Sube Hostia, están aquí Hostia, este ven muy lejos O es que el mapa se ha hecho más pequeño Madre dios, vaya hostia, me he pegado Hostia, voy a ir un momento Si me pilla al lado A lo mejor puedo ir al sitio este A coger lo que... No, pero es que me voy para otro lado Nah, está para aquí Me voy para arriba Ven por culo No, por favor No, por favor Muy bien Oye voy a haceros una pregunta Pero ponedmelo en los comentarios Que os gusta Que os ponga los paseos O que no os ponga los paseos estos Si queréis os los quito A mi yo no tengo ningún problema Ponedmelo en comentarios Porque si queréis Para ahorrar y agilizar en los vídeos Os quito estos trayectos A no ser que haya algo interesante Como este tío que me va a ver Mierda me han visto Sube, sube, sube Dios Corre, corre, está reventado ya Madre mía, la que he preparado en un momento Que no te puedes descuidar ni un segundo Eh, habrá salido Mierda, está cerrado No, está abierto No, está abierto Está abierto Está abierto Corre Oh, Dios mío Oh, mierda Grandullón, no Aguanta, aguanta Venga, que tú puedes Me pillan, me pillan Metardos Vamos, estamos llegando Gente Vamos, estamos llegando, gente Venga, me pillan ¿Cómo corren? No, no Hostia Venga, corre, 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 corre Oh, Dios No Sáltalo Hostia, está plagado esto ¿Qué es? Salta Salta Toma por culo Retralletas Tías, tías, tías Tías, que me follan Oh Efe, efe, efe Dios mío La que he preparado ya Voy a morir Voy a morir Entra, entra, entra No, no me jodas Eh, ¿qué ha pasado con el sonido? Eh, se me ha bugueado Mierda No sé qué he hecho